Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez. Bienvenidas, Manolitas, a este Ratito a la Fresca. Hoy, de nuevo, desde la Biblioteca de la Dona, este lugar maravilloso en el que las manolitas aprendemos mucho, compartimos muchas experiencias, nos lo pasamos guay y desde el mes pasado se graba una vez al mes este podcast aquí, que esperamos hacer muchas más grabaciones. Hoy tengo a mi lado a una especialista en ciberseguridad, una manolita maravillosa que nos va a traer un montón de cosas que desconocemos porque es un mundo en el que no estamos muy duchas. Hay deberes por el camino. Hay deberes, hay deberes. Y por ese motivo, pues, Yolanda Corrana, periodista y especialista en ciberseguridad de tú a tú, está hoy aquí conmigo. Además, justo se ha publicado una guía sobre ciberviolencia que han realizado la Federación de Mujeres Jóvenes y Femicidio.net en conjunto, que os animo a que os descarguéis, pero estoy segura de que aquí vais a aprender bastantes cosas hoy. Así que, querida, cuéntame que... Lo primero es agradecer esta invitación porque estamos en un sitio maravilloso, una cúpula maravillosa que nos acoge aquí y yo estoy encantada de poder aquí participar a La Fresca, ¿vale? Aquí, pues, para aprender juntas, porque yo soy muy de aprender de todo. Yo voy absorbiendo como una esponja, me considero un aprendiz eterna, con lo cual, esa presentación ahí de... Bueno, bueno, aquí emprendemos todos de todos, ¿eh? Bueno, yo sí que soy Pequeños Altamontes, pero... Bueno, 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 aquí lo somos todos, o sea... Tú y yo nos conocimos de Pequeños Altamontes aprendiendo y aprendiendo. Aprendiendo, es verdad. Exacto. Nos conocimos en un curso. Pues vamos a empezar por la primera pregunta, porque yo traía un guión, pero como siempre me lo he dejado. Pues es muy bien, perfecto, porque la espontaneidad es lo que toca. Claro, es que así tú me vas a contar todo lo que tú sabes que va a ser mejor que lo que yo te pregunte. No, hombre, no. Aquí tiene que ser dicho y hecho. Yo siempre digo que, mira, como una periodista, o sea, la parte de pasar a entrevistada siempre es como... ¡Uf! Me pongo como lo he dado en el sentido de amor. No, nerviosa. Bueno, nerviosa. Siempre digo, siempre en todo, ¿eh? Y cuando hablo de hablar en público y a los chavales o mayores, yo les digo que cuando hagas una cosa, si no sientes un poco de cosquillitas aquí en el estómago, por muy acostumbrado que estén, no te pongas, porque la gente que está aquí delante y la gente que nos esté escuchando nos está regalando lo más precioso que hay. Su atención. Su tiempo. Y su tiempo. Su tiempo es finito. Si nos están prestando su tiempo, significa que hay que dar lo mejor de sí. Y si tú no tienes cosquillitas aquí para intentar dar lo mejor de ti en cada cosa, por muy acostumbrado que estés, pues como que parece que faltas el respeto a ese tiempo que te están dando. ¡Jo! Pues vamos a aprovecharlo bien. Así que cuéntame, para empezar, ¿suspendemos en ciberseguridad? Sí. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Necesita mejorar, ¿no? Hay mucha escala de mejora a nivel de los usuarios en general, de todo tipo. Personas adultas, menores de edad, personas de la tercera edad, personas de todo, todo el tiempo, suspendemos bastante. Porque de la ciberseguridad nos acordamos con el susto y el miedo. Es decir, cuando nos ha pasado alguna cosa es cuando reaccionamos al hecho de haber puesto o necesitado poner algunas medidas de seguridad que de las básicas al infinito y más allá. Pero no se ponen por desconocimiento en algunos casos, pero en otros muchos es por pereza, a mí no me pasan esas cosas, es habitual. Y entonces nos acordamos un poco tarde. Entonces, por eso suspendemos, porque llegamos un poco tarde a la materia. Nunca es tarde para ponerse en el camino, pero suspendemos bastante. Y así va, porque quienes son los listos de la clase en este caso son los ciberdelincuentes. Y los ciberdelincuentes nos llevan a la carrera. Entonces, paralelamente a los usuarios vamos un poco a la zaga, aprendiendo de ser susto y miedo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van también persiguiendo a esos malos. Los expertos en ciberseguridad van poniéndose en el camino, pero sacan puntos de ventaja y los usuarios no reaccionamos. De hecho, hace... Bueno, se han lanzado un montón de alarmas por los expertos y expertas en ciberseguridad, porque como ha habido un robo masivo de datos... Bueno, es que llevamos unos días que aquí... Bueno, esto ocurre todos los días, no es nuevo. Todos los días hay ataques a nivel de organizaciones, de empresas, obviamente de usuarios y sucede en todo el mundo. Solo que es verdad que se ha concentrado en las últimas semanas en España, llevamos tela de ataques muy graves porque están afectando a empresas muy potentes que o bien directamente o bien a través de otras empresas con las que colaboran y trabajan, pues se están sufriendo brechas de seguridad y quienes pagamos el pato, los usuarios, porque las brechas de seguridad implican robo de datos, exposición, estar en el mercado y a partir de ahí van a llegar campañas mucho más elaboradas porque al disponer de nuestros datos pues bajamos más la guardia cuando descuelgas el teléfono o recibes un mail o un mensaje y se dirigen a ti por tu nombre, te dan información, parte de datos personales que ya tienen y quieren completar los otros y tú bajas la guardia. Entonces, no vamos bien, pero es lo que hay, por eso es necesario que nos pongamos las pilas y muy necesario. Y nos formamos en ciberseguridad. Formarse en ciberseguridad es tomárselo en serio aplicando las medidas básicas de seguridad, sobre todo porque somos usuarios de tecnología, unos más o menos activos y todos utilizamos tecnología, es decir, prácticamente quien no va con un smartphone lo utilice más o menos, luego tenga una vida más o menos intensa pero vamos conectados con un smartphone o tienes algún aparato conectado en casa o bueno, pues mil historias, o una Smart TV, o sea, cualquier cosa ya sin irte muy allá de tener muchas cosas y no consideramos o no concebimos que tú has adquirido un producto y que necesitas hacer cosas con ese producto más allá de ponerlo a cargar para tener batería y poder disponer de él. Entonces, los especialistas, los expertos en seguridad han mejorado esos productos para que sean seguros en una parte pero es que no se completa la seguridad porque la seguridad digital la pone la parte del usuario aplicando una serie de medidas básicas, de las básicas a las más avanzadas, pero no las ponemos. Vale, pues vamos a empezar. Yo hice un experimento ayer. ¿Ayer? Bien, buen día. Va a empezar. Siempre debe ser un buen día para empezar, ¿no? O sea, ¿para qué? Hice un experimento porque vi una página web americana, ¿no? Pero, pero... ¿Sabes que vas a decir rusa, poneana? Siempre le llamo las culpas a... No, no, americana que decía que... O sea, estaba viendo un vídeo en internet que hablaba sobre machosfera y la chica era abogada y promocionaba una web que borra datos en internet, ¿no? Un previo pago mensual de tal. Entonces, entré y tú puedes hacer una prueba en la que te dice qué datos tuyos están expuestos. La exposición, bueno, parte de los datos que están expuestos porque si es gratuito te hacen un barrido rápido. Te hacen un barrido muy rápido. Pero, claro, me acojoné todo lo más grande. Por lo poco que vistes en ese barrido rápido. Sí, porque me ponía el nombre, o sea, estaba el nombre completo, dirección, orientación sexual, ideología política, había como... La ficha, la ficha, la ficha. 7, 8 datos. Suficientes como para... Cierro la página y no quiero saber más, ¿no? Hostia, lo que tenía todo el mundo era la dirección, digo, justo, lo que menos quiero, lo que menos quiero. Que nadie tenga. Y claro, me acojoné y dije, hostia, me tengo que hacer... De hecho, dije, le voy a preguntar a Yolanda, para saber de todas las cosas, ¿cómo hago para eliminar esto? Pues vamos a empezar. Es que es complicado, no es sencillo, y lleva tiempo y cuesta dinero. ¿Por qué? Porque mismo si inviertes tiempo, estás invirtiendo dinero, eso que hay que empezar. Quiero decir, es por ti mismo o poniéndote en manos de profesionales. No es tan sencillo, el derecho al olvido está reconocido, todo lo que queramos y todo, pero no es un derecho al olvido de flas, de borro de internet y ya está, es muy complicadísimo llegar a eso. Lo que consigues en estos casos, en muchos, ¿no? desindexen ciertas cosas, es decir, que no aparezcan en los primeros resultados de búsqueda, que sea un poquito más difícil localizar esos datos, pero no desaparecen de internet, solo que, ¿quién va a buscar en la tercera o cuarta página de búsqueda de cosas? Pues prácticamente nadie, tú si no te salen la primera o la segunda, te pones y cambias el criterio de búsqueda. Entonces, es como esconderlo un poco y también lo que se hace en muchas ocasiones es como paralelamente a tu huella digital, a tu identidad digital, es como crear o posicionar otros contenidos que vayan bajando los otros. Por ejemplo, por ejemplo, pero conlleva tiempo y todo y tampoco son todos los datos. A ti, como estás diciendo, preocupan esa exposición de datos que figuran y dices, ¿de dónde han podido salir? Aparte de brechas de seguridad, de por mil historias que nos tienen cogidos, autónomos. Es que esta, esta es una de las cosas que yo he llegado aquí clavadita toda la vida, porque en el momento que tú te haces autónoma, resulta que la protección de datos se va a la mierda, porque se publican tus datos. Claro, directamente, igual que en una empresa, solo que en una empresa sede física de esa empresa o tal, pero en muchos casos los autónomos es el domicilio particular. Claro. Porque los servicios, porque se pueden prestar servicios y a lo mejor no es una tienda en la que estás vendiendo un producto, estás prestando servicios, con lo cual es una exposición que está ahí y entonces también mucha otra gente, funcionariado también, la documentación pública, en listas, en mil historias, en cursos, etcétera, aparecen ahí los datos. No se anonimizan lo suficiente como asterisco, asterisco, asterisco y que un, yo qué sé, o con un código privado para acceder a tus datos. Entonces, estamos expuestos en muchas más cosas. Ese rastreo básico que dices tú en esa página que sí, y que posicione, que con que veas cuatro cosas ahí puestas, dices, ostras, ¿esto de dónde lo han sacado? Bueno, nosotros publicamos muchos, unos más menos, ¿no? Sí. Pero lo sacan de mil historias y por eso, por eso es tan importante que las personas, aparte de tomar medidas de seguridad, que practiquemos, empiezan a salir palabras raras. Vamos a empezar. Extranjerismo, ¿por qué? Porque les ponen extranjerismo para cosas muy sencillas. Sí. Egosurfing. Egosurfing. Egosurfing es bueno practicar el egosurfing mucho. ¿Qué es eso? Buscar tu propio nombre en internet. Fíjate qué sencillo para poner un nombre tan esrevesado. El egosurfing, ¿no? El buscar, el navegar por internet, quien dice tu nombre es buscar tu información en internet. Hay que buscar en internet. Va de ego, ¿vale? Pero saber qué rastro hay. No, no, es que hay que hacerlo y es una práctica que se tiene que convertir en periódica. El buscar, no simplemente nuestro nombre, sino aquellos otros datos personales, los NIC que puedas utilizar, tu número de teléfono, tu dirección, correo, etcétera. Buscarlo. Y dices, ¿cómo lo voy a poner en internet? Ya los tienen. O sea, que aunque lo pongas, lo utilizas el buscador en ese sentido. Importante también cuando se hacen estas búsquedas, ¿vale? Aparte de poder recurrir a hacer búsquedas más precisas, búsquedas avanzadas, mínimo, 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 a la hora de buscar tu nombre y apellidos, utiliza las comillas dobles. ¿Lo has hecho cuando has buscado tu nombre? Sí. Porque es algo importante. Ese truco me lo ha... Claro, sí, quiero decir, es que es básico porque tú quieres que aparezca Yolanda Corral todo junto. No quieres que aparezca Yolanda en algunos criterios de búsqueda y Corral en otros. Quieres que vaya asociado el nombre y apellido y tienes que jugar nombre y dos apellidos, los dos apellidos delante y nombre detrás, porque en documentaciones oficiales figuras a veces al revés, etcétera, jugando con esas cosas. Si pones el número del DNI o el teléfono, utiliza comillas dobles porque quieres que coja todo el número al completo. O sea, ese tipo de cosas y es que lo tenemos que practicar y tenemos que saber que eso es bueno porque la gente también te va a buscar a ti igual que tú buscas a otras personas en Internet. Entonces, qué importante es saber qué hay de ti en Internet porque la identidad digital, si de algo se distingue, es que es aquello que... O sea, que nos representa que nos distingue del resto de la gente y todos tenemos una identidad digital más o menos marcada en función también de nuestra huella digital, pero se conforma con lo que nosotros activamente te das de alta, sigues, reaccionas, todas esas cosas en las que tú vas publicando o que has seguido o que te has dado de alta, etcétera, pero la identidad digital se conforma de algo que ya no depende de ti en primer plano, que es lo que terceras personas pueden publicar sobre ti en positivo o negativo. Mira, para venir al podcast, para venir al podcast, tú has sacado la imagen, porque figuro como invitada, voy a venir, no sé qué, tu publicación, autorizada, porque íbamos a venir en una entrevista, pero te voy a poner un caso, tu publicación no depende de mí, depende de un tercero cómo ha hecho esa publicación. Quien dice una cosa positiva puede ser una cosa negativa, por eso es bueno rastrearse, porque no solamente vas a hallar información que has publicado tú y mucha que igual te sorprende porque pensabas que eso ya ni estaba en internet o ni te acordabas, etcétera. Yo es un ejercicio que hago bastante en algunos cursos, el hecho de buscar y tal y uy, pues de esto ni me acordaba que estaba ahí, uy, esto ni lo sabía, esto no me había dado de baja o no me ha sorprendido tanto, depende, pero hay que hacerlo. Yo está, a ver, yo es que con esto tengo un poco de cosa, porque ya he tenido algún susto. claro, porque pueden pasar mil historias, claro, porque al estar expuesta, todos estamos expuestos en el punto de mira de cualquier cosa y entonces yo siempre digo, justamente cuando hablo de, una pregunta que lanzo mucho es si hemos reflexionado sobre la cantidad de información que hay disponible sobre nosotros en la red. Es una reflexión que invito a todas y a todos a que se la hagan, de cuánta información mía hay en internet, aparte del paso de averiguar a buscarlo, porque no somos tan conscientes de todo lo que hay por ahí y yo digo que no hay nada en este mundo como un tonto motivado. Un tonto motivado es una persona que ha podido formar parte de tu vida, de tu entorno o seguir formando, que conoce datos de ti y que a través de la información que hay en internet puede complementar ciertos datos que igual no tiene y te puede mandar un ramo de flores o te puede fastidiar la vida. Un tonto motivado. Pero un tonto motivado hoy en día hay otra parte de tontos motivados que son los ciberdelincuentes, son los que se dedican profesionalmente a la caza y captura de engañar a la gente, de información, la información es poder, bien se convierta en dinero directamente, en fraudes, engaños, todo lo que puede haber o que esa información pueda llevar a una motivación económica o a otras muchas cosas, la información es poder. Entonces, los ciberdelincuentes se dedican precisamente a ser cada día más productivos, es decir, engañar a más gente, hay verdaderas bandas organizadas en todos los países, en todos los sitios, es tremendo todo lo que hay, con lo cual los ciberdelincuentes su motivación es ser mejores profesionales cada día, profesionales y un trabajo que hay que entender que al ciberdelincuente y a las bandas organizadas si les pillan van a la cárcel, es decir, es un trabajo entre comillas, pero es un trabajo, hay recursos humanos, les hacen contratos, van a oficinas, teletrabajan, tienen turnos, es decir, funcionan como trabajo y son tontos motivados porque quieren producir en su trabajo, ser buenos en su trabajo que es engañarnos. Entonces, un tonto motivado tu información está al alcance de cualquiera. El otro día leí una noticia que en varios países de Asia se estaba captando a universitarios. A todo, se capta a todo tipo de gente. Y se los llevaban a, no sé si era a Tailandia. Esclavos. Los ciberesclavos estos que se dedican a hacer crímenes... Tremendos, sí, sí, bueno, se sabe de las bandas organizadas, de todo, a mí también me sorprendió ese reportaje, también lo leí, porque hace un par de semanas, una cosa así, y en ese sentido bandas organizadas hay y trabajan, pero en ese sentido ya estábamos hablando de, estamos en pleno siglo XXI y ya estamos hablando de esclavos, es decir, a gente que les contratan engañados y cuando llegan al sitio están trabajando intensivamente, forzadamente, sin escapatoria posible, porque les piden una cantidad económica que no dispone ni su familia para poder liberar y, digamos, pagar la carga que supone el haberlo... Es como un secuestro, prácticamente. La práctica de la trata. La misma. No, no, es trata de personas y los tienen trabajando con sus conocimientos informáticos puestos al servicio del mal, pero no puestos al servicio del mal porque ellos hayan decidido pasarse a la línea del mal que siempre se lucha para que no sea voluntariamente sabiendo que trabajas una banda organizada, sino que has acabado allí con falsos cantos de sirena porque te han atraído y no hay forma de escapar y esta gente produce cuanta más gente engañe. Y si no... Tienen consecuencias de todo tipo, agresiones físicas, sexuales y de todo tipo porque en ese reportaje se veía. Se ha contado así. Y si quien pudo contar parte de lo que allí pasa porque eran testimonios de gente que había logrado salir de allí, ¿qué no contarán? Los que no pueden escapar de allí o ya no pueden contar nada porque no están vivos. Ya. Porque eso es así, era terrorífico leer todo y es tal cual. Sí, sí, esa noticia es... Y está ocurriendo mucho, pero independientemente de eso hay muchísimas bandas. Ya. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿A que era el final? No, quiere decir... Rebobinamos para atrás, venga. Quiero decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como medida de seguridad? Tomar conciencia de ello. Vale. Antes que aplicar medidas de pasos, primero es tomar conciencia de que tú tienes un papel importante en la seguridad digital. La seguridad digital forma parte de que los usuarios tomemos las riendas de, aparte de que esos productos puedan estar lo más seguros posibles de desarrollo y todo ese tipo de cosas que tomemos que hay que aplicar medidas de seguridad y de privacidad en nuestros propios dispositivos, en nuestros servicios y cuentas en línea, etcétera. Con lo cual, primero es tomar conciencia y luego poco a poco ir aplicando capas de seguridad. Cuantas más capas apliquemos, más seguros estamos. ¿Cien por cien? No. No existe la seguridad cien por cien. Ya. Porque siempre puede haber un fallo, algo que no, repentinamente has descubierto alguna vulnerabilidad, alguna cosa que no, eso tal. Entonces, yo siempre digo que cuantas más capas te vas a aproximar lo máximo posible a ese cien por cien, sin que aspires, porque no puedes llegar. Yo digo, si te ofrecen que este es un producto cien por cien seguro, digo, vete a la competencia y busca el del noventa y nueve por cien. Va a ser más honrado porque el fallo del uno por cien es tenerlo ahí. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero es tomar conciencia y luego empezar a aplicar capas. Y hay algunas que son muy básicas que estamos en 2024 y que seguimos insistiendo en la necesidad de aplicar esas cosas básicas que esas no son por desconocimiento, esas son por vagancia de la gente. Y hay una que tengo en el resto de mis dispositivos pero en este todavía no. Vale, bueno, pues la gente suele empezar en este y no en el resto. Vale, pues no, es que este es nuevo. Ah, vale, es la excusa, es la excusa. Vale, es la excusa. No, pero es cierto, tengo las pegatinas en casa para bloquear la cámara. Para tapar la cámara. Exacto. Además, ya lo hacía antes pero ella nos lo contó en aquel curso que hicimos. sí, 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 esa es una de ellas. Esta es una de las primeras cosas que debemos hacer. Es una de las, hay que tapar la cámara web de todo. A ver, primero para empezar, cualquier dispositivo conectado a internet es susceptible de los mismos riesgos. Es decir, lo que es bueno hacerlo en un ordenador es trasladable hacerlo en una tablet, es trasladable hacerlo en un teléfono, es decir, no depende, como yo digo, del tamaño de la pantalla. Sí, de la conexión. porque estás conectado a internet, incluso los cacharros que se conectan a internet por encima de las posibilidades, todo lo que tiene que ver con el ego, el internet de las cosas. Hay incluso más básicas pero la cámara, yo siempre insisto en que es una de las básicas también. Ahora retrocedemos hasta las más básicas. Hay una que es de cajón y se nos olvida siempre. Bueno, se nos olvida que no la cumplimos muchas veces. La de la cámara es básico que tapemos la cámara web de los dispositivos conectados a internet básicamente, hay muchas razones, pero básicamente dos. Una, porque a veces vamos descargando cosas en sitios inseguros, no son los oficiales, te quieres saltar el pagar por un servicio, descargarte una serie, ver el fútbol, mil historias, todas esas cosas que se hacen, descargarte un juego, típicamente lo que sea, pirateado, craqueado, bueno, pues ya está, por lo que va la palabra. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que se cuele un software espía, entre otros muchos tipos de malware, el software espía, que una vez colado en tu dispositivo toma el control de tu dispositivo. A la vez que toma el control, la cámara es una de las partes que puede conectar o desconectar a su voluntad. Y dices, no, es que en el ordenador tengo un LED que se enciende. Dices, perdona, si se ha colado hasta la cocina, ¿tú te crees que el LED no puede saltarse lo que no se ponga en marcha aunque la cámara esté funcionando? O sea, eso es de cajón. Entonces, por una parte es que el software espía está ahí y puede tomar los mandos de tu dispositivo, pero otra cosa, ¿cuál es uno de los permisos que más nos solicitan cuando nos descargamos algo? La cámara y el... El permiso de cámara y de micrófono, ese es como uno básico. Entonces, luego decimos, es que yo juraría que estamos teniendo una conversación tomando un café y que me están espiando. Dices, ¿qué te están espiando? ¿Tú has autorizado para que te espíen? Sí, sí, total. Hemos autorizado. Damos permiso a cámara y damos permiso a micro y damos permiso a mil cosas y nunca revisamos, que es otra práctica, revisar los permisos porque muchas veces son abusivos y te piden más de lo que necesita para el funcionamiento de la aplicación. Sí. Entonces, tú revisa y los puedes quitar, el que no sea necesario para su funcionamiento, aunque te lo haya pedido, pero sigue funcionando y si no funcionara, pues ponlo que cuando solamente está en uso esa aplicación, que coja los permisos, pero no todo el rato en segundo plano. ¿Por qué? Porque la cámara la puede conectar y desconectar a la voluntad porque tú le has dado permiso. El micro, lo mismo, el acceso a la galería, el acceso a contacto, figura todo por igual. Entonces, la cámara es una cosa que como tú has dicho, el tener un objeto físico que lo que hace es que tú abras y cierres tu cámara cuando tú quieras, no significa entrar en ajustes, quitar la cámara, porque si tú quieres utilizar, como utilizamos todos, el móvil para hacer fotos o vídeos en cualquier momento dado, no vas a estar entrando en ajustes a volver a poner todo porque el pájaro se va. Quieres hacer la foto del pájaro y el pájaro se ha ido. El atardecer ha pasado. Sí, sí, sí. O sea, no. Pero una cosa física que es deslizar, clic, 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 por lo menos la frontal tenemos que cuidarlo porque hay muchas cámaras, por delante, por detrás, pero por lo menos la frontal y todas aquellas que se entreguen a menores, que es un tema que yo mucho en el sé, la cámara que se entreguen, tablets o smartphones, que te lleven cámara por lo menos la frontal, que los chavales se pasan X horas jugando, chateando, miran, tapa, tapa, y dile que es por privacidad a su voluntad encender o apagar. O sea, quitar o poner, que es deslizar, simplemente. La edad a la que se entrega un móvil... Ay, bueno, ese es el melón. Media. Muy temprana, pero no hay una edad básica para todos. Son los 11 años. Está bajando, ¿eh? Y está bajando, está bajando. ¿El qué? El regalo de la comunión. Claro, claro. Sí, sí, se está convirtiendo en el regalo estrella de la comunión y quienes lo hacemos mal, familias, porque se cuela el discurso de la presión social. Sí. ¿Y quién se deja llevar por la presión social? La familia, no los chavales, porque los chavales no, no, y marcas normas. O sea, a la calle, o sea, un día de diario, ahora verano, ya llegan vacaciones, ya les toca vacaciones escolares también. Pero un día de diario tú no le dejas salir a la calle hasta la hora que quieras sin poner una serie de normas. Ni le dejas un coche. Ni le dejas un coche. Pero bueno, vamos a poner el parque que sí que entra dentro de lo que sí que le dejas, no le dejas, o le restringes, no le restringes. O salir solo o irse a fin de... Lo que sea. Sí, sí. El móvil, pues es el gran dilema. Entonces, no hay una edad. No hay una edad fija, ¿por qué? Porque hay muchísimas variables. Entonces, va en función de la madurez de la persona y de las necesidades que puedan tener las familias. Y las necesidades que tenga una familia no son igual una que otra. Pero estamos muy confundidos porque una cosa es que la necesidad que se presente en la familia, el menor necesite un dispositivo para estar localizable, con lo cual necesita un móvil. Un móvil es un móvil. Llamo y mensajes. Un móvil tonto. Ya les decimos tontos. Eran los que teníamos antes de internet. Los que teníamos, sí. Es decir, llamada, mensaje, te localizo porque quiero localizarte. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que por lo que sea, pues los menores van a extraescolares, entran, salen, quieren saber si han llegado a casa, lo que sea, y quieren controlar. Vale, perfecto. Pero no significa un smartphone. Claro. Con conexión a internet. Es que es ahí donde voy. ¿Cómo definirías un smartphone? Hombre, un smartphone es conexión a internet. Sí, pero quiero decir, para que madres y padres entiendan qué tipo de herramienta están poniendo en las manos de sus criaturas. Le están poniendo el Ferrari con el juego completo porque encima cuando se convierte en muchas ocasiones en el regalo estrella de la comunión, incluso aunque sea en otra edad, a nosotros hijos obviamente les quieres mucho. Incluye hijos, sobrinos, nietos, yo tengo el aspecto de la familia muy amplio porque a los menores es lo mismo. No le vas a regalar el móvil que ha pasado por todos de la mano de la casa y lo tienes en un cajón porque le funciona más la batería o está rayado. Le compras el de última generación. ¿Qué estás haciendo? Ya, sí. Es decir, tiene mejor móvil que tú, con más potencia que tú y con conexión a internet mejor que tú porque si no, con el wifi aquí allá o en donde sea va a tener, aunque tú no le pones la línea telefónica se lo restringa lo que quieras. Entonces, entregar un dispositivo para estar localizable, puedes buscar dispositivos para estar localizable, llamadas en control, pero el smartphone es porque los chavales una vez que tienen los móviles en su mano, móvil, asocio a tablet o lo que sea propio, consideran que una vez que tienen su propio dispositivo que no es compartido en familia, el que puedan tener compartido entre hermanos, un dispositivo en casa, el que le puedas dejar tú a ratitos, cuando es propio es como, puedo abrir y cerrar lo que me dé la gana. Bueno, más abrir que cerrar, pero quiero decir, me puedo abrir todo y no, las edades están para algo. Quiero decir, no hay edades como para que tú por tener el móvil y que te lo hayan comprado y encima última generación con capacidad súper tal, velocidad increíble y ya está, o sea, no, porque ahí entonces estamos errando, entonces lo que he dicho, la madurez de los menores y las necesidades familiares las confundimos a el último modelo, mejor que el mío, con capacidad para conectarse a mil cosas y que se pueda descargar todo. Todo lo que quiera. Y no es así. Y entrar en todas las redes sociales. Y cuanto más baje la edad, cuanto más baje la edad, más susceptible de más riesgos, porque los chavales son más inmaduros, se fían antes de las cosas, obviamente se está perdiendo pues esa capacidad de la bendita inocencia, se está perdiendo la inocencia de quienes tienen que tener la inocencia, que son los niños y las niñas. Estamos contribuyendo a romper la inocencia de niños y niñas demasiado temprano y eso sabemos todos por experiencia que una vez que se rompe tu inocencia, eso no se rescata. O sea, es como un jarrón que se rompe que lo puedes pegar pero no eso. Entonces, nos estamos cargando la inocencia porque al acceder a todo tipo de cosas pues están accediendo a demasiado contenido inapropiado y de hecho las edades están ahí. O sea, en España, en España, las edades las marcan cada red social y cada plataforma, marcan sus términos y condiciones, eso que todo el mundo afecta y que nadie lee, ya no los menores sino no los adultos porque si lo quieres usar lo aceptas y ya está y si lo leen los menores se inventan la edad y engañan a la máquina no se engañan ellos, van desde los 13 a los 18, ahí baremos. Sí. Muchas son en 13, luego están en 14, 16 y 18. En España, aunque hay algunas que marquen 13, en España, la Agencia Española de Protección de Datos determina que son los 14 años la edad mínima que tiene que tener una persona para delegar por el tratamiento de sus datos. ¿Qué hacemos al abrirnos una aplicación, una red social? Delegas por tus datos, te los inventes o no, pero siempre hablo alguno real, delegas por tus datos, mínimo 14. Y se está estudiando ahora el subirlo a 16, pero incluso estando en 14 no se respeta para nada. Quiero decir, el control de que los términos, quien ha creado esa red social, quien ha creado esa herramienta, le ha puesto una edad por algo y luego tampoco son edades fijas. Quiero decir, el ejemplo de TikTok, TikTok que marca 13 en sus términos y condiciones, es 13 el punto de partida, pero luego desglosa. Tú vas a los términos y condiciones de TikTok y es 13 para tener una cuenta, pero 16 para poder mensajearte en privado, tú mandar mensajes o que te manden a ti y 18 para el utilizar el live, los directos. Entonces, no es 13 y a todo. Sin embargo, hay niños de 8 y 9 que voy a los colegios y baja. Sí, sí. O con los móviles de sus padres. Sí, 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 antes, sí, pero quiero decir ya propios y con cuenta y subiendo y todo. Vale, pues vamos a empezar a decir nombres raros. Nombres raros. Nombres raros de los peligros que... No, se nos ha quedado una cosa muy básica. Ah, vale, cuenta, cuenta. Perdón, yo interrumpo. No, no, tú. Si yo estoy escuchándote. No, 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 yo aquí estamos... Hemos dicho cuando las normas básicas o las buenas prácticas más que normas, las buenas prácticas o consejos de seguridad, hemos dicho han de tapar la cámara y se nos han dicho otros. Entonces, básico. Sí, vamos a ir. Vamos a ir escalando. Para ir en orden, sí. El que yo decía que se nos olvida mucho son las contraseñas. Estamos en 2024. ¿Cómo vamos de contraseñas? ¿Vamos bien? De contraseñas en plural. Yo siempre remarco que tiene una bonita S. Es un plural, ¿no? Sabemos el singular y el plural, la distinción. Una bonita S porque es un servicio y una contraseña. Y no la replicamos. Y no la replicamos en otro sitio y es lo suficientemente robusto. Y esas risas, yo ya sé qué significan esas risas y esas miradas. Esas risas y esas miradas significan de o yo me lo juego todo a la misma contraseña o tengo dos o tres para todo y les doy la vuelta. Equilicua. Equilicua. No. Hay que poner una para... No, no, no. He dicho algo más básico. O sea, tapar la cámara, perfecto. Lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cómo se aplica? Lo tengo clarísimo cómo se aplica porque, claro, te dicen contraseñas largas y robustas que es letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, 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 aparte de que hay reglas neumotécnicas para poder crear tu combinación y que puedan ser diferentes, las puedas recordar y ese tipo de cosas, vamos a llenar un poco el terreno. Existe una cosa que se llama gestores de contraseñas o llaveros digitales que son programas gratuitos, de pago, multiplataforma, en local para tenerlo solo en tu dispositivo o en la nube, es decir, opciones mil. Llaveros digitales o gestores de contraseñas que viene a ser lo mismo, es tú tienes tus contraseñas almacenadas en un sitio seguro, cifrado, las contraseñas, a modo como si fuera un joyero, vamos a poner un joyero, un joyero en el que guardas tus joyas, bueno, tus joyas, tus baratijas, todo lo que tengas, lo que tengas, cada uno lo que tenga, ¿vale? Y vas metiendo ahí tus cosas, bueno, pues las vas metiendo en ese joyero y las cierras con llave, es decir, tienes una contraseña maestra que es la que te permite acceder a tu gestor de contraseñas y entonces o lo tienes en local y cuando quieres entrar en algún sitio tú entras en tu gestor con tu contraseña maestra la que tienes que recordar robusta, fuerte, con 30 caracteres que nadie la sepa, Entras ahí y copias la contraseña y la pegas al sitio que te quieres loguear y si la tienes en la nube con tu contraseña maestra cuando tú quieres acceder a tu red social X, a tu correo X, a tu aplicación X, ese sitio se loguea por ti porque la tiene almacenada cifrada, se loguea por ti y te permite tener una contraseña en cada sitio totalmente diferente, robusta, que se cambia con el tiempo y dices, si la seguridad 100% no existía, me fío plenamente de todo esto, esto depende, yo siempre digo que la paranoia de cada uno lo balancea, pero los gestores de contraseña vienen muy bien, si no te quieres fiar plenamente de meter absolutamente todas tus contraseñas, siempre habrá un 80% o más de contraseñas en las que si quizá te entran ahí igual no te quite el sueño porque utilizamos, a lo mejor te das de alta en una newsletter, te das de alta en algún periódico, en alguna cosa, en una herramienta en Canva, en un cajú, no sé, herramientas para crear contenidos, etcétera, que si te entran ahí no te van a hacer tanto daño, es decir, vueltas en la cama, vale, pero tampoco tal, entonces te permite tener una diferente en cada servicio para ir poniendo compuertas para que sean diferentes pero quizás, quizás, y también las puedes meter ahí, la del banco no, la del correo principal porque tendríamos que tener varios correos no o tus redes, lo que te inquietaría pues igual no, consérvalo y que sea diferente, no te dejes 3 o 4 o 5 fuera y que les pongan la misma porque has cagado igual y encima las palabras principales, no, pero los gestores de contraseña no se aseguran, ¿qué más hay que sumarle? El doble factor de autenticación, la verificación en dos pasos, esto está activo en prácticamente todos los servicios de internet, esto es, que si tenemos nombres de redes, yo que sé, un Instagram, vale, es que no sé si digo nombre, vale, nombre de redes, Instagram, Facebook, TikTok, correo electrónico, Paypal, Amazon, la Playstation, WhatsApp, Telegram, todo, prácticamente todo, te permite establecer el doble factor de autenticación, ¿esto qué significa? Que asocias algo que tú sabes, la contraseña, a algo que tú tienes, el doble factor, hay diferentes sistemas de doble factor de autenticación, uno por ejemplo puede ser, hay llaves de seguridad que es tipo USB, que si tú metes tu contraseña y no detectas en el dispositivo que esa llave tipo USB está metida, no te va a dejar entrar, pero como lo tenemos los usuarios normalmente, pues emparejamos algo que tú sabes, la contraseña, algo que tú tienes, ¿qué tenemos a mano hoy en día? el smartphone, y entonces si tú emparejas ese doble factor de autenticación, puedes emparejarlo que te llegue vía SMS, un código de un solo uso cuando quieres acceder, o tener descargada una aplicación de doble factor, que las hay, para poder tener, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, las Autin, hay muchas, en las que tú esa aplicación gratuita la tienes, y tú emparejas cada cuenta, asignas ese doble factor y te va llegando a esa aplicación de doble factor y cuando tú necesitas entrar, abres tu aplicación de doble factor, localizas el sitio que te quieres loguear y ahí te muestra un código durante 30 segundos porque va cambiando todo el rato, que es el que deberías meter. Entonces, ¿esto cómo se hace? En todas las cuentas como está puesto, es ajustes, configuración, seguridad, verificación en dos pasos. Ajustes, configuración, seguridad, verificación en dos pasos. En las diferentes cosas que tengamos, porque hay que hacerlo sitio por sitio. Entonces, la seguridad requiere de invertir un poquito de tiempo. Invertir, no perder, porque ganas en seguridad, capaces de seguridad. Entonces, activemos, porque si alguien averiguara tu contraseña, porque tienes una contraseña basura, porque la has compartido en otros sitios, porque te hay, yo qué sé, mil historias, lo que puede pasar, estarían dentro de tu cuenta, de Instagram, de TikTok, de Facebook, del correo electrónico, de Paypal, de mil historias. Si tienes esto activo, requerirá ese código, es más seguro tener una aplicación de doble factor que vía SMS, porque los malos son muy listos y han conseguido hacer duplicaciones de tarjetas SIM para interceptar los... Caray, sí, sí, caray. Pasan, pasan cosas. A ver, entre no tener nada activo y poner el SMS, mejor el SMS que no tener nada. O sea, vamos a ir por capas, pero si puedo elegir, prefiero una aplicación que las tengo ahí y va cambiando todo el rato, no tenso. Entonces, se lo pone más difícil a alguien que pueda averiguar tu contraseña y que pueda tener acceso en tiempo real a tu móvil. Madre mía, que cuánto vamos a tener que estudiar. No son cosas, pero luego, pues eso, el antivirus, proteger con un antivirus, con capas ahí, o sea, son mil historias, pero básicamente, contraseñas y doble factor es lo básico, básico, básico. Vale, pues sigamos. Sigamos a las palabrejas. O a qué, o a... Hay más... Hay todas las que tú quieras y más. Digo, de cosas básicas. Cosas básicas, ya he dicho, el antivirus, el descargar de sitios oficiales, en mantener actualizados todos los equipos, comprobar que el sistema operativo a la última versión, el navegador a la última versión, las aplicaciones a la última versión... Mira, tenemos hasta preguntas. Claro. Dale el micro, please. Una pregunta con lo de las contraseñas. Sí. ¿Quién me guarda las contraseñas? ¿Eso qué tal? Google en el navegador no es conveniente. Ponte que tu dispositivo que te guarda las contraseñas y te lo roba, no lo pierdes. Están almacenadas en el navegador. Sí. Claro. Todas. 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 No, en el ordenador no, en el navegador. No está físicamente en tu ordenador. Están en el navegador. Si alguien te hackea la cuenta, podría estar accediendo a todo. Madre mía. Es cómodo. Es cómodo. Lo ofrecen. No es lo más seguro. Vale. Hay que establecer. Las cuentas quedan igual, el cursito de unión más y no se queda igual. Bueno, pero es que a lo mejor acabamos como nos sale por defecto cuando metes la contraseña en un sitio nuevo que sin darte cuenta en lugar de decirle que no la guarde le estás diciendo que sí y ya se te ha quedado almacenada. Bueno, también luego puedes entrar y revocar el permiso. Sí. Es que no cuesta mucho hacerlo la primera vez como para entrar a revisar lo que tenemos. Ya, ya es. Pero tú puedes entrar a quitar las contraseñas. O sea, en el pan. Sí, 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 pero quiero decir que hay veces que el dedo va muy rápido y entonces tenemos la tendencia a guardar y queremos no. Entonces, no es lo más seguro. Es más seguro que te hagas con un gestor de contraseñas que puedas tener y que controles tú con tu contraseña maestra y depende de ti que en el navegador. En el navegador dependemos de que pueda haber un susto y ese tipo de cosas. Vale, vale. Pues continuamos, continuamos. Así que infinito hablar más allá. ¿De ahí? Vale. Escalamos. Venga, pues empezamos. ¿Con conceptos raros? Con los peligros. Los peligros. Los riesgos. Los riesgos a los que nos enfrentamos. Nosotras, como mujeres. Todo el mundo en general y hay algunos que afectan a las mujeres más. Y a los menores. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a batallar. Vale, pues empezamos. Empieza a decirme porque... No, no, tú misma. Va, empieza y yo te sigo. Venga. Grumio. Sexting. La que quieras. Empezamos por... Pues, define. O sea, pon la palabra en la mesa. Empiezo con sexting. El sexting hace que del sexting, como las piezas de un dominó, enseguida entran en juego otras piezas. Empezamos por ahí. Sexting. El sexting, definición, empezó por textos sexuales, el envío de textos de mensajes sexuales, pero ya se aplica la palabra sexting al envío de contenido, fotos o vídeos de contenido íntimo sexual. Práctica voluntaria. Esto hay que tenerlo en cuenta. El sexting es una práctica voluntaria, porque si te están amenazando, ahí ya te están amenazando a hacer fotos. Práctica voluntaria. Consentida. Pero de riesgo. De muy alto riesgo. Lo practique quien lo practique. Ahora, práctica voluntaria, que no es delito, pero que el paso es muy fino al resto de palabras en las que se convierte ese riesgo en un delito. Pero cuando estamos hablando de en la ecuación del sexting entran menores de edad, ahí ya hay que hacer un esquema muy grande. Sí, sí. La línea es muy fina porque son menores autoproduciendo contenido sexual, que se asocie ese contenido a pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, porque se tiene que llamar más inmaterial de abuso sexual infantil o más inmaterial de explotación sexual infantil. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque lo autoproduzcan, la línea es muy fina para que lo que están produciendo se esté pasando. Entonces, bueno, para no mezclar sexting, práctica del envío voluntario, consentida, pero que cuando, como es una práctica de riesgo, se haga como se haga, yo llevo muchos años batallando con estos temas y explicándolo la necesidad, en los entornos educativos que me muevo muchísimo, con menores de todas las etapas educativas, sus familiares, formación al profesorado y mil historias, pues siempre les digo que es una práctica de riesgo con todo lo que conlleva, pero sabes que hay un porcentaje que lo van a practicar. Entonces, tampoco podemos dejar desarmados a decirles no lo hagas, no lo hagas y ya está. Porque lo van a acabar haciendo y van a tener muchos más riesgos por no tomar una serie de medidas. La principal es no hacerlo. La segunda es no hacerlo. La tercera, entro por la picardía y el humor. Les digo, si estáis en esa conversación en la que alguien ve vuestro rollete, porque pueden ser personas incluso no conocidas, que a la distancia también bajan la guardia y creer esas conversaciones de fuego que van llevando a mándame, mándame, mándame nudes o pack, entonces realmente les digo que utilicen la picardía para no romper el clima de esa conversación, entonces les pongo una serie de memes y les digo, pues manda algo caliente, una imagen de algo caliente, un café, un colacao caliente o algo así, mándame una foto sin ropa, pues el tendedero vacío, el armario con las flechas vacías, no sé, recurro al humor porque es el jijijaja. Luego sabes que hay un nivel que se quedan ahí con la conciencia de que no van a intercambiar, porque saben los riesgos, pero hay quienes pasan un poco más allá. Cuando pasan más allá les dices, bueno, toma una serie de medidas, ¿por qué? Porque si no te vas a pegar una ostión muy fácil, porque vas a acabar fácilmente a que esto, un porcentaje alto, se exponga sin tu consentimiento, pero que se exponga. Entonces es tomar una serie de medidas, la principal, que no se te vea la cabeza, que no se te vea la cabeza en el vídeo o la foto, si puede ser de raíz antes de tomar la imagen que ya no se te vea, y si no, mejor un emoji o una imagen ahí que un pixelado, el pixelado se puede hasta revertir, ¿vale? Pero mínimo que no se te vea la imagen y entonces dices, no, no, espera, espera, esta es la primera, ¿tienes marcas de nacimiento? ¿Tienes tatuajes? Que intenta evitar que no se te vean, porque si has publicado 555.000 millones de fotos y se te ve todo, pues luego se te identifican. O tienes que tomar contorsionismo, clase de contorsionismo para que tal. Sí, pero es que tengo aquí, tengo aquí. Bueno, bueno, pues limita, yo que sé, esas cosas, ¿vale? O sea, maquillaje por un tubo. Bueno, no sé, cada uno, lo que hay que ponerlo es la balanza. Entonces es marcas de nacimiento, tatuajes, la cara, objetos personales que a lo mejor en muchas fotos han salido, anillos, pulseras, colgantes, pendientes... El pelo, mi pelo. Algo que te quiere decir, pero bueno, la cabeza, si te la has cortado, la cabeza ya has quitado, vale, es una cosa, ¿vale? Pero igual te identifica algo, no sé, un cinturón, algo, y lo llevas ahí y ya está. Y dices, jo, dices, sí, sí, el fondo. ¿Te estás tomando la foto en un sitio en el que habitualmente publicas 550.000 fotos? Mal. Tu habitación. Claro, por ejemplo, recuerda los metadatos. Tienes que borrar los metadatos al enviar fotografías. De normal tienes que recordar de cuidar los metadatos, pero si estás enviando una foto sin que se te vea la cara, sin que se te vean los objetos, sin que se vea el lugar, y estás con los metadatos, los metadatos es toda la información que hay en un archivo digital de lectura de metadatos que se puede hacer por herramientas de lectura de metadatos, se pueden tergiversar o se pueden borrar. Entonces, es toda la información, los datos dentro de los datos. Entonces, cuando vemos una foto, hay información que ofrece la hora en la que has tomado la foto, las medidas en las que has tomado la foto, el ISO, la iluminación, el nombre de la cámara, todo no sé qué, y si tienes activas las etiquetas de ubicación en tu móvil, en los ajustes del móvil, y no has tomado la práctica de tenerlo quitado, está indicando el punto donde te lo has tomado, que vamos, tu casa, por ejemplo, se identifica. Entonces, dices, hola, tantas cosas, y dices, claro, para que no lo hagas. ¿Has entendido lo primero que he dicho? No lo hagas, no lo practiques, práctica de riego. Pero si lo hicieras, toma estas medidas. ¿Por qué? Por el ostión. Porque del sexting hemos dicho que escalábamos. Y vienen dos palabras asociadas. El sesspreding y la sextorsión. Venga, pues vamos con ello. Sesspreding es la difusión no consentida de imágenes sexuales. Lo que en muchas ocasiones se llama, pero hay una polémica porque mucha gente no es así, como cuando ha habido una relación sentimental, que se llama la pornovenganza. La pornovenganza. Entonces, la pornovenganza hay mucha gente que no está de acuerdo en esa imagen porque pornografía es un contexto consentido de poder tomar imágenes y esa parte lúdica y tal que se pierde en la definición. Entonces, es sesspreding. La publicación, la difusión de imágenes no consentidas. Y el 95% de las imágenes íntimas sexuales que se difunden sin consentimiento son de mujeres. Claro. ¿Cómo no? Alguien lo dudaba. A ver, vamos a decir, se expongan unas imágenes sin consentimiento y detrás haya un hombre, una mujer, un niño, un adulto, es un problema muy grande y lo pasa muy mal la persona. Pero las probabilidades son muy amplias de que esto se sigue pasando y ocurriendo porque no se sigue viendo igual el cuerpo desnudo de una mujer que el de un hombre. Punto pelota. O sea, prácticamente. Básicamente porque se utiliza de amenaza. Entonces, el sesspreding es eso. ¿Cómo consiguen el material para provocar el sesspreding? Una gran parte viene por el sesspreding. Tú es consentido que se lo mandas a una persona, a esa persona, para su consumo personal. Disfrute personal. Yo le digo, es tu disfrute personal. Si tú practicas sesspreding, tiene que ser, aparte de todas las medidas básicas, consensuado con la persona, pactar el borrado en tu dispositivo y en servicios en la nube, utilizar aplicaciones, si pueden ser lo más seguras, estas como de un solo uso o lo que sea, pero aún así no te pierde nada. Hay un móvil captando otro y hay copias mil. Y eso desaparece. Pero una gran parte del sesspreding viene y procede del sexting, de eso que te han tomado y hay una probabilidad de que se difunde. También puede ser porque te hayan capturado imágenes sin que tú seas consciente de que te han grabado. Puede ser que te hayan hackeado los dispositivos y tú dispusieras porque te apetecía tener imágenes tomadas tuyas por tu voluntad divina, por tenerlo en tu dispositivo o lo que sea. Entonces, procede de muchas cosas y es la difusión no consentida. Y entramos en el terreno de la sextorsión. No tiene por qué eso. Puedes girar a eso. ¿La sextorsión qué es? ¿Cuando hay un chantaje por medio? ¿Cuando hay una extorsión? Es decir, cuando alguien que ha obtenido ese material por mil vías, puede ser por el sexting, puede ser por estar practicando en la distancia, juegos manuales en la distancia y esas cosas que ocurren y esas cosas incluso con personas no conocidas. Bueno, pues todo eso, que te hackeen el dispositivo, que te graben sin tu consentimiento y te extorsionan. Te extorsionan a te he grabado o tengo tus imágenes, he obtenido tus imágenes o tú me las has mandado y o me mandas más, es decir, conseguir material y te exigen y te piden cómo quieren que crees ese material, vas a tomarte fotos así o un vídeo así o puede venir así, o sea, o mándame o te dirijo como quiero que me mandes. Esto está bastante extendido en los adolescentes. Y es eso o una compensación económica, es decir, por no difundirlo, por no sacarlo a la luz, por no cargarle todo eso, págame a cambio de tus imágenes. Enviar más material ante una extorsión o pagar un chantaje no soluciona nada porque si antes tenían una y te amenazaban, ahora tienen dos y te amenazan el doble. Si tú has pagado una cantidad económica, tienen el dinero y la foto y como saben que pagas, te reclaman más. El problema de las extorsiones es un problema gravísimo. Porque aquí no son la gente simplemente del entorno que hayan conseguido o no a través del sexting. En la sextorsión entran las bandas de ciberdelincuentes organizadas. Las mafias actúan, son mafias, no ponen los huevos en la misma cesta, diversifican y en la sextorsión se dedican a campañas de phishing, a campañas de otras estafas, pero en la sextorsión muchos y trabajan 24 horas capturando víctimas a través de, obviamente, de las aplicaciones de citas se mueven mucho porque ahí saben que la gente va a lo que va, pero es que se mueven por Facebook, se mueven por Instagram, se mueven por LinkedIn, se mueven por cualquier red social. En LinkedIn te cogen por la red de contactos profesionales, en Facebook las personas adultas te cogen, lo digo adultas porque los menores no están en Facebook, ahí no están, es de viejunos, no están en Facebook, no. Entonces, en Facebook es por la familia y la amistad, pero cambia eso por TikTok o Instagram, ¿vale? Básicamente, donde están los jóvenes si tienes a los menores y ya está. Entonces, te entra el contacto de una persona que tú conoces que dice, no me la cruzo por la calle y me la cruzo aquí. Sí. Si ya está o sin eso. Entonces, actúan de dos formas, o se le abren la amistad poco a poco, que no suele ser tan habitual, o juegan al quema que te quema, ¿por qué? Porque tiene que ser productivo, si tú no picas, le voy a buscar el siguiente. Entonces, se te hablan una conversación cuando tú les aceptas la solicitud de amistad, sabes que tienes el canal privado abierto para poderte mandar mensajes, empiezan a abrirte un privado por ahí, hola, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuántos, empiezan a calentar la conversación de tal forma que rápidamente, si puede ser, lleven a conectar vía videoconferencia, WhatsApp o... Antes era Skype siempre porque se permitía grabar, ¿vale? Pero bueno, diversifican. Si tú se le pones en Skype, o sea, si tú le pones un WhatsApp, no videoconferencia, no van a decir que no. Entonces, tú conectas, en ocasiones al otro lado aparece la persona que se parece en algo a la persona con la que tú has aceptado, en ocasiones te dice no me funciona la cámara pero yo te quiero ver a ti, en ocasiones se parece tanto como una escoba a la persona que tú has hecho, en otras ocasiones sí que es la persona real porque son explotadas, principalmente también chicas, también hay chicos, pero explotadas para que estén ahí en el cebo y ya está, lo que quieren es practicar esas manualidades en la distancia, ¿vale? Que se conecte como viniste al mundo practicando tal, sin que tú seas consciente, te graban y a los 30 segundos, un minuto, te cortan la llamada y te dicen, te acabo de grabar, en ocasiones te muestran una evidencia de que te han tomado foto o tal, en ocasiones te fías de la palabra de tal, si no pagas o no me envías material, voy a etiquetarte, voy a colgar el vídeo, voy a etiquetarte, si es en Facebook, la familia, los amigos, vas a quedar como el culo, si es en red profesional, la reputación profesional se va a tal, como yo, menor de edad, le digo a mis padres que mientras estoy en la habitación jugando una partida haciendo los deberes, chateando, tocando un instrumento de música, me ha pasado esto, como yo, persona adulta, le digo a mi pareja que mientras estoy teletrabajando, trabajando de viaje de negocios o lo que sea, he bajado la guardia y me ha pasado esto, como yo, persona mayor, le digo a mis hijos que en la soledad de mi casa me ha pasado esto, entonces, y ese contenido nunca te aseguras que está, porque puede ser, o sea, la recomendación es no entrar al juego, portar la conversación, guardar pruebas de todo, eso, guardar pruebas de todo y poner denuncia. Porque ese contenido, o sea, no, ese contenido va a figurar por ahí y pueden, va a aparecer en webs porno seguro. es que aunque tú pagues el rescato, las imágenes las tienen, entonces, ellos al saldo venden X lotes de imágenes y ya está. ¿Por qué Porhat, por ejemplo, tuvo una bajada de tanta gente tan acusada de gente, ¿no? Las cifras fueron muy elevadas de gente, de usuarios que dejaron de verlo, porque por el reglamento general de protección de datos les obligaron a que, digamos, gran parte del contenido era no consentido, venía, procedía de ese spreading, procedía de esas extorsiones, entonces, eliminaron un gran porcentaje de contenido, de hecho, pero, como 11 millones de millones. pero luego, pero están, se van a otras que todavía no les ha llegado la multa y entonces van por otras y ya está, entonces, entramos en juego en esas palabras que van en línea, no siempre, pero mucho material del sex spreading, ¿no? O de la sextorsión viene de sexting, entonces, aunque sea una práctica voluntaria, pues es de riesgo, entonces, vienen por ahí, pero hay muchas más. Grooming. Grooming, el grooming es el acoso hacia un menor de edad con una intencionalidad sexual, se dice de un adulto hacia un menor de edad, pero, sí, son menores de edad, pero el acosador tiene una diferencia de edad demasiado elevada respecto a la víctima, también se considera groomer, ¿vale? Groomer es esa persona que se aproxima al menor de edad con una intencionalidad oculta al principio, utilizando cualquier recurso a su alcance, son muy buenos, principalmente se hacen pasar por otros menores de edad, pero a su alcance todo, desde comprar regalos, o sea, te compro el móvil, te recalgo el móvil, te compro zapatillas, te compro, alcohol, droga, lo que sea, lo que haga falta, yo cumplo y luego te pido a cambio algo, también se hacen pasar por falsos profesionales, quieres hacerte un book, mientras te tomas estas fotos, mejor te haces otras fotos, cambio de ropa, en el caso de cote cabezudo, los casting, los casting, quieren hacer un casting, o lo que sea, ese tipo de cosas, entonces, falsos tal, principalmente se hacen pasar por otros menores de la edad similar a la víctima, utilizando el gancho no siempre con un reclamo de me molas, me gustas, no, a veces es, me gustas, no el tonteo, estamos conociéndonos, tal, tal, y en otras ocasiones es colegueo total, colegueo total, nos gustan los mismos videojuegos, nos gustan los mismos grupos de música, colegueo, colegueo, o sea, dos chicos, dos chicas, o sea, da igual, o chico, chica, o sea, pero amigo, no una relación de que me estás gustando, y la intencionalidad es sexual, o bien conseguir material de ese menor, material, vídeos, fotos, o un encuentro físico, con lo cual es una grandísima lacra y hay que reconocer que esto afecta muchísimo desde edades muy tempranas, porque esto tampoco lo van a contar los chavales. Claro, no, obviamente, pero porque se ven amenazados, ¿por qué? Porque los groomers, como buenos ingenieros sociales, al igual que los ciberdelincuentes, son una tipología de ciberdelincuentes, pero en este caso, más que ciberdelincuente como un raterillo y que repende datos y datos, información, dinero, el groomer es un depredador sexual. Exacto. Y como es un depredador sexual, hay que hacer entender a la sociedad la peligrosidad de todo esto. Y los menores no lo cuentan porque se ven amenazados, porque el groomer, que sabe muy bien trabajarse la confianza del menor bajo regalos, bajo falta profesional, bajo hacerse pasar de un menor, mientras ese clima de confianza se va estableciendo, le va sacando información al menor. ¿A qué colegio va? ¿Qué gustos tiene? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde trabajan tus padres? Y si te pide las cosas y tú te asustas o dices no querrás que le pase algo a tu hermana porque me dijiste que iba a tal colegio. No querrás que a tu padre le pase algo porque no sé qué. El menor entra en pánico, miedo, no sabe reaccionar, tiene los mecanismos suficientes, los ajustos. Si no se le ha dado la confianza, incluso aunque se le haya dado la confianza suficiente de lo que te pase, me lo cuentas, lo que sea. Pero ahora no victimicemos con el dedo acusador de te lo dije, que sabía lo que iba a pasar pero eso es lo peor, se cierran como una ostra y no cuentan nada. No, pero es que eso no se puede hacer. En la confianza, además que no se puede hacer con ningún tipo de víctima, no menores, con nadie. No puedes poner el dedo acusador. O sea, es traga saliva, escuchas, si no tienes los mecanismos ya te pondrás en contacto con profesionales que te puedan ayudar a resolver y estoy contigo, ¿qué necesitas? O sea, es lo que hay que hacer en la víctima. Con los menores hay que prevenir el abuso sexual infantil y cómo se hace para prevenir y reconocer todo esto y que puedan a lo mejor detectar a tiempo a los groomers, hay que trabajar el abuso sexual, hay que trabajar eso que siempre se critica, que no son clases de sexualidad en las escuelas desde pequeños, es educación, es socioemocional, afectivo emocional y en todo. Entonces, desde pequeños, desde infantil, hay que trabajar con los niños en cuentos y en canciones que les enseñen algo muy básico y es las partes de su cuerpo y es, si yo no quiero, no me tocan e identificar las partes del cuerpo. Una cosa que desactiva bastante, no a todos, pero desactiva un poco que se van a buscar a otros, los depredadores sexuales no les gustan mucho los niños que identifican las partes sexuales por el nombre que toca. Claro. Porque saben que si tú vas a pedir algo igual van a ir a contarlo y si tú juegas con denominar la parte, ¿vale? A la vulva y al pene le denominas con la cosita no sé qué, no sé cuántos. Hay que nombrarlas como son. Ese tipo de cosas hace que los depredadores sexuales se encuentren cómodos porque luego a lo mejor ese niño muy pequeño pone un nombre que no va a identificar tanto como si tú lo identificas y entonces le temen un poco a los niños y niñas que saben identificar lo que toca identificar las partes del cuerpo y que tú sepas que nadie te abraza o nadie te besa si no quieres y que las partes íntimas, las partes privadas no se tocan y esto hay cuentos, esto hay canciones, esto hay cosas que hay que enseñar a los niños desde pequeños a abarcar porque de ahí se previene a lo reconocer. Yo tengo un bebé de 18 meses una bebé y yo le pido permiso para tocarla para que se vaya acostumbrando que incluso las personas que le rodean pueden morir. En el baño, al cambiar de pañal me abres las patitas que te tengo que limpiar y tal y le pregunto necesito limpiarte porque tal y para que vaya haciendo para que se vaya acostumbrando. Tenemos que entender también que aunque nos cueste reconocer y es un nudo en la garganta muy grande, gran parte o una parte de depredadores sexuales provienen del entorno de la víctima en ocasiones. El grumer no es simplemente el que a través de... El grumer es físico y es el online grooming pero se da igual porque se aplica el grumer y da igual al depredador sexual entonces muchos de los abusos de menores se producen en el entorno familiar o de amistades. La inmensa mayoría, claro. Desgraciadamente es así. Entonces los chavales tienen que saber identificar esto y que en internet hay que decirles que no todo el mundo detrás de una pantalla es quien dice ser con lo cual hay que practicar la desconfianza. Yo siempre digo tres cosas básicas. Pensar antes de publicar aplica a mayores, aplica a todos. A todo el mundo aplica a todos y a todas. Pensar antes de publicar lo que sé porque te pertenece antes de subirlo luego una vez que lo has subido captura de pantalla desde que alguien ha descolgado el vídeo ha bajado la foto del vídeo una captura y los servidores de las empresas en las que pasan. Entonces, pensar antes de publicar, practicar la desconfianza, o sea, ser desconfiado, ser muy desconfiado en internet antes de hacer clic en un enlace, antes de descargar un archivo, antes de aceptar una solicitud de amistad, desconfianza al cubo y potenciar el pensamiento crítico. Nos quieren usuarios muy tontos, que nos fiemos de lo primero que vemos por ahí y entonces tenemos que, ¿quién me cuenta qué? ¿Qué intencionalidad tiene? ¿Qué otras cosas ha contado? O sea, ¿lo contrastan otros medios? O sea, ¿igual me viene por periodista? No, me viene porque ahora nos quieren usuarios tontos, la desinformación ha ganado muchísimo terreno y entonces hay que potenciar esas cosas. Entonces, hay que trabajar y se tiene que abordar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos conceptos de muchas cosas que derivan en problemas muy gordos y confianza. La confianza desde pequeños a te pase lo que te pase, estoy aquí para que me lo cuentes. Cuéntamelo. Y hoy en día en muchas ocasiones no es ¿qué tal te ha ido en el recreo? Hay que combinarlo con otra frase. ¿Qué tal te ha ido en internet? Claro. El patio es internet. Claro, porque hay sus juegos online, sus chats, sus conversaciones. A nosotras nos pasa como madres o tal, que venimos de un mundo analógico y no somos capaces o sea, hacemos la diferencia entre el mundo analógico y el mundo digital pero ellos no. No, no, ni ellos ni deberíamos hacerla nosotros porque las consecuencias son reales. Claro, es que es mundo real. Lo que pasa en el entorno virtual es un entorno diferente. Uno es el analógico, el físico, estoy aquí, te estoy tocando y otro aquí nos estamos comunicando pero es real. Las consecuencias positivas y negativas de aquí y de aquí son reales y los que hemos vivido en ese mundo analógico a veces que nos... No, y es un mundo, es un mundo porque han nacido con la tecnología, no confundamos nativos digitales, no, no, no. O sea, los dejamos a huérfanos digitales por no hacer un acompañamiento debido. Claro. Pero son usuarios de tecnología, han mamado eso, están ahí, saben utilizarlo y es su vida real. Ahora tienen que saber las consecuencias, hay que saber las consecuencias que tienen las familias, hay que saber que no todo sirve, que la legislación está ahí y que nosotros también y... ¿vale? La responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, todo ese tipo de cosas, las familias acaban obviamente pagando por la responsabilidad de los daños que causen sus hijos e hijas en el entorno físico o en el entorno virtual. Sí, porque ya ha habido las primeras... No, no, ya las hay, ya las hay. Las primeras multas... Sí, sí, ¿no? Y mande... Por publicar contenido. No, 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 hay multas de todo. Bueno, multas de publicar contenido hay muchísimas, pero en adultos de todo publicar contenidos o de cualquier cosa que se haga mal en Internet y que te puede caer no solo la responsabilidad penal que te marque el juez o la responsabilidad civil que te marque el juez y que determine, sino la responsabilidad administrativa. Es decir, ahí en la administrativa, si tú eres adulto, respondes por ti, si eres menor, responden tus padres, madres o tutores legales. Igual que la responsabilidad civil. ¿Y desde cuándo? Desde el nacimiento hasta los 18 años, que luego ya se encarga el menor. Va a ser tu responsabilidad. Responsabilidad penal desde los 14 años hasta los 18, un baremo de muchísimas cosas que no incluyen cárcel, pero muchas cosas en función del delito o los delitos que cometa. Y a partir de 18, cárcel. Que la responsabilidad administrativa que el juez ya estipulará lo que sea, si hay delito o lo que sea. La administrativa, la Agencia Española de Protección de Datos ya lleva un par de años en las que está aplicando que aparte de personas nosotros mismos por la protección de datos, multas a las familias por las cosas que hacen sus hijos en Internet y que se asocian a protección de datos y prácticamente todo va asociado a protección de datos. Tu imagen, tu foto, todo. Multas que van de los 5.000 a los 10.000 euros. Te ha cambiado la cara, te está cambiando la cara. No, no, sí. Eso lo sé. Eso le sé porque... Ahora viene la que digo, nada, nada, nada. No, no, porque como autónoma he tenido que hacerlo el rollo de protección de datos y tal. Sí, no, pero no es hacerlo, pero da igual. Estoy un poco... ¿Puesta en el tema de todo? Es que desde que te conocí estoy... Desde que te conocí no vivo en mí, ¿no? O sea, bueno, bueno. Desde que te conozco... No, pero sigo... Ha indagado, ha indagado. Sigo cosicas del incibe. Sí, obviamente, normal, como toca. Porque además también como también me estoy especializando en violencia sexual y tal, pues estoy ahí. Pero ¿cuántas personas saben que la responsabilidad de sus hijos en ese entorno virtual que parece que no es real es que hay multas de 5.000 a 10.000 euros? Es que esto es una de las cosas que yo cuando... Pues eso, por ejemplo, familias en el cole, ¿no? Que dices, tenemos que hacer formación afectivo sexual, tenemos que tal, tenemos que cua, que me ofrezco, y me dicen, es que son muy pequeños. Y yo digo, pues si se está abriendo. Claro, no, no, no. Obviamente, total, total. O sea, por favor. Y claro, no son conscientes de todo esto, claro, y a mí se me llevan los demonios. Claro, literalmente. Mira, asociado, bueno, el melón del porno, podíamos abrir el melón del porno, pero no eso. Lo vamos a dejar para otro día. Pero asociado, no, pero me ha traído otra palabra a la cabeza. Sí, es que hay unas pocas todavía, sugar dating, sugar dating. sí, hay muchas de todas esas. Ahí ya nos vamos porque en el grooming entramos y en menores o adultos o lo que sea. Ciberflaxin. ¿Esto qué es? A ver, cuéntanos. ¿Qué es eso? He oído por ahí, ¿qué es eso? Palabrejas raras, palabras raras. ¿Qué es esto? Igual lo has sufrido. Pues puede ser, no lo sé. Bueno, es lo que no lo has puesto en nombre, a lo mejor posiblemente. Lo digo porque un porcentaje mayoritario nuevamente somos mujeres. Me lo creo. Es el envío de fotografías o vídeos no solicitadas. Vale, la típica foto... Fotopollas. Fotopollas, Porque no suelen ser, ¿vale? No suelen ser burbas, muchas no, suelen ser, o sea, no hay tantas. Entonces, son las dick pics, ¿vale? En inglés lo ponen todo, las dick pics. Entonces, es el envío mayoritariamente de fotopollas, fotopenes o parte sexual femenina que no abundan porque son mujeres. Porque, claro. No consentidas, es decir, de personas random, desconocidas totalmente, a criterio por WhatsApp o aleatoriamente te lo mandan, a través de privados en cualquier red social, a cualquier de lo que sea, o gente conocida de tu entorno que no sé, o sea, conocidos o desconocidos, ¿qué mierda de forma de ligar es esa? Sí, es que yo nunca he tenido, a mí me mandas una maceta con una flor y me hace más gracia. No, pero es que la otra gracia quiero decir, la carta de presentación es tan... Es que a mí esa carta de presentación, yo no sé... No, 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 no funciona, o sea, ¿no se dan cuenta de que no funciona? No, es que esto es una de las cosas que yo me pregunto... No, no, pero es un peligro, o sea, se está regulando en diferentes países, claro, se está regulando por la cantidad que hay. Claro, pero... O sea, es que además a mí me sorprende, yo es que creo que vivo en los mundos de yuppie, a mí me sorprende porque claro, cuando te dicen que las menores adolescentes reciben una... Media de tantas... Un 45% reciben una media de tantas a la semana y dices, me cago en todo, o sea... Sí, porque tú pregunta y dices, eso ocurre, dices, pregúntalo, a mí... Ocurre, ocurre, a mí no me llegan, claro que ocurre, y es desagradable una teoría, es ocupación del espacio, no es para ligar, saben que no ligan con eso, hombre, es que ligar, no saquen lo habrá actuado, estoy en tu teléfono, estás mirando lo que yo quiero que mires y punto, y además, si te escandalizo, pues mejor, y me echo unas risas con mis amigotes, o yo solo, pero es una estrategia de ocupación del espacio que está muy implementada en el sexo masculino por educación, la manera de actuar ellos en el espacio es ocupándolo, han ocurrido cosas tan... hay noticias y han ocurrido cosas al hilo del ciberflexing que está para regularse en diferentes... en el Reino Unido, como delito y como tal, aquí ahora hablamos también porque hay formas de actuar, ¿vale? En menor o adulto. Ha ocurrido cosas tan absurdas en los medios de transporte, mucha gente que lleva activo o el Bluetooth o el AirDrop en Apple, indiscriminadamente en el radio de acción llegan estas imágenes porque los mandan en el metro o lo que sea. Entonces, hubo una noticia, o sea, dentro de que esto sucede en muchos sitios, hubo una noticia, Estados Unidos o Centroamérica, no sé, pero bueno, era al otro lado del charco, al otro lado del charco. Un piloto, antes de poner el vuelo en marcha, por megafonía, dice, o dejan de enviar estas imágenes a través del sistema AirDrop a los pasajeros o no alzamos el vuelo. Madre mía. El piloto por megafonía porque se estaba quejando a la gente porque todos los que estuvieran allí con sus sistemas AirDrop activos estaban recibiendo lo que estaban recibiendo. Ocupando los dispositivos de todo Cristo. El souvenir del vuelo, ¿no? El souvenir del vuelo. Se dice con risa pero no tiene nada de risa. No, no, no tiene. Porque no tiene porque exponerte a un contenido sexual, es una parte de abuso sexual porque es exponerte a un contenido sexual no solicitado y no deseado. Dices, hay formas de actuar como amparado como tal, no eso, pero eres persona adulta y por la ley de ciudadanía en el artículo 37.5 puedes denunciar y podría caer una multa. Algo es. Algo es. ¿Eres menor de edad? Ahí ya te han cogido. Estás mandando material sexual a un menor de edad, corrupción de menores en ese sentido y se puede actuar en ese sentido de decir me está llegando y esas cosas. Porque claro, es que es una persona random que me la ha identificado igual te lo ha mandado desde su usuario de cuenta o pueden identificar la IP de esa persona y quiero decir se podría actuar en ese sentido. al hilo de cuando ha nombrado lo del porno no es el porno pero es una cosa que está sucediendo y que me da... Es otro de los peligros. A otro de los peligros. Porque el acceso de los menores al porno no es que ellos lo busquen. No tiene por qué ser que lo busquen que con poner culo o teta ya sale. Lo primero, o sea, los niños pequeños, bebés, por eso la educación socio-afectiva, ven que tú farmacia de guardia. Siri, farmacia de guardia. No, Alexa, farmacia de guardia. El móvil, búscame en ese. Cuando no saben escribir, saben pronunciar. Claro. Culo, caca, pedo, pis es lo primero que de los menores. Ya ven. Culo, culo, culo. Pues culo, culo que le sale culo. Pues mucho culo. Y todavía más. Ahora resulta que tú en YouTube lo puedes tener capado, pones emojis y te sale... Un emoji simplemente. Ah, bueno, claro. Sí, un emoji simplemente. La búsqueda. No necesitas leer ni escribir. Con un emoji, el que random quieras poner, pero bueno, hay determinados o una combinación de emojis sin escribir ninguna letra, pones en la caja de búsqueda de YouTube un emoji. Y lo que está ocurriendo es que el contenido desaparece. Claro. Y luego entra dentro de su algoritmo y se lo está recomendando. Y se lo está recomendando. Y de hecho, en YouTube Kids hay versiones de dibujos animados de los que ven. Que están doblados. Que están... Que están... El doblaje no es el original y están por... Pero eso pasa en YouTube normal y en YouTube quizá han detectado pero cuando eso lo eliminan. Pero que no pasa por YouTube normal. que vean un episodio de Peppa Pig y que les salga... Sí, yo les digo que les sale mucho contenido recomendado y les salen muchas pepas y muchos pic. Sí. Sí. Por eso. Que bueno, con el tema del porno que estábamos ahí. Sí, el tema del porno es muy preocupante y es algo que hay que tocar mucho dentro del contenido inapropiado y abordarlo muy pronto. Yo de hecho con los... Cuando es la formación al profesorado los materiales y cuando es a los propios chavales es directamente. Para los chavales hay un vídeo de consentimiento sexual para niños que lo pueden ver porque no se ve nada sexual y se ve el consentimiento pero a partir del primero de la ESO el vídeo que me imagino de la taza de té el consentimiento con la taza de té que es extraordinariamente un vídeo que es el consentimiento sexual con una simple taza de té en el que en tres minutos simplemente estás viendo en pantalla una taza de té pues es a partir del primero de la ESO y si son las charlas a partir del primero de la ESO y en contenido no sé qué el proyecto del vídeo y si no a los profesores les digo que se lo proyecten para entender el consentimiento y muchos de los problemas que pueden venir derivados porque aparte del acceso temprano al porno y a todos los derivados y lo que está llenando de mucho ruido la cabeza de los menores porque no es un porno al uso primero que el porno no tiene nada que ver con el sexo es una imagen distorsionada en la que quedan mal todos es yo tengo que hacer eso yo me tengo que dejar hacer eso básicamente se divide prácticamente en uno uno somete y todos pierden y todos pierden y todos pierden unos someten y la otra se deja porque ya no es uno ya los diferentes tipos que hay entonces eso es un melón porque es muy violento y con toda la violencia todo lo que conlleva pero luego hay otra parte también muy importante y que está aterrizando y que junto con lo que decíamos antes que es todo el tema y que han entrado de lleno a de huello los menores también y por eso hay que exponerles muy bien cuál es la responsabilidad las multas la responsabilidad penal civil y todo que es la utilización de los dickface pornográficos es decir la generación de la generación de porno sí de pornografía sintética lo que se denomina pornografía sintética la creación de fotografías o vídeos hiperrealistas en el que el 98 creo por cien del contenido de dickface que circulan por el mundo es pornográfico y el 99,99% de ese contenido pornográfico son mujeres porque el algoritmo está entrenado por el cuerpo de una mujer más perfeccionado volvemos a lo mismo si te hacen un dickface pornográfico y eres chico lo pasas mal absolutamente pero las probabilidades de un 99,9% te dejan en una situación bastante descompensada entonces esto es un problema para lo que sea se está regulando se están todas las cosas pero el tema de los menores el primer caso fue el de Almendralejo el primer caso mediático que pasó pero ha pasado en prácticamente todas las provincias de España hemos saltado los medios y otros no es que la mayoría saltan al principio los medios cuando es noticia noticioso y luego deja de serlo o no tiene por qué saltar a los medios y está ocurriendo ha ocurrido en muchísimos sitios y sigue ocurriendo entonces es la creación sobre todo cuando ya entran menores y ahí se juntan varios delitos ya no es porque sea delito la creación de ese contenido de pornografía sintética desnudando el cuerpo de una persona y obteniendo una imagen hiperrealista que no es esa persona y ya está que no es no es la difusión es difusión no consentida pero de material que no es realista que es de otro pero qué pasa cuando en la ecuación entran menores que estás produciendo imágenes realistas de menores de edad y qué pasa que algo aunque estemos a la espera de que se vayan a regular y se pongan negro sobre blanco en el código penal cuando no estaba las herramientas de inteligencia artificial generativa como están desarrolladas a día de hoy en el código penal ya está marcado que la creación de imágenes o sea la toma de imágenes realistas o la creación muy parecida por medios o lo que sea no digitales pero por medios algo muy perfeccionista de tal que es delito porque es la creación volvemos a lo mismo material de explotación sexual infantil por no hablar de pornografía infantil que es lo común pero que debemos de cuidar el lenguaje y derivarlo entonces esa creación se ve en el marrón no solamente de difundir contenido que ya es delito jugar con la imagen o sea la suplantación de la identidad porque utilizan la imagen de otra persona sino que encima están creando imágenes de menores de edad con lo cual están generando imágenes de pornografía infantil y si se las están difundiendo a otros menores el delito es corrupción de menores porque estás enviando imágenes sexuales aunque sean entonces se juntan ahí un montón de delitos y son muchos delitos y los padres y madres son responsables civiles y administrativamente por lo que hacen sus familias con lo cual podemos recurrir a cosas si nos suceden X cosas hay medios y hay mecanismos primero es contarlo porque en silencio no se soluciona nada ni cediendo las presiones ni cediendo los chantajes ni nada por una parte contamos con el canal prioritario de la agencia española de protección de datos que en España es pionero y funciona muy bien de hecho es para replicarlo en otros países el canal prioritario de la agencia española de protección de datos es yo víctima yo en mis carnes o yo conozco a alguien que le está pasando contenido sensible ¿qué es contenido sensible? es contenido de agresiones es contenido de peleas y es contenido íntimo sexual es decir si te graban en una pelea para difundirlo o sea se acogería exactamente al mismo criterio y el canal prioritario de la agencia española de protección de datos es para que tú lo reportes para solicitar la retirada urgente de este contenido de internet y han llegado a acuerdos para en 24 o 72 horas retirar este material de internet en acuerdos con redes sociales Instagram Facebook o sea redes sociales si está circulando por mensajería instantánea no le pueden poner puertas al campo cosa que no quita que aunque no puedan digamos esas imágenes retirarlas eso no quita a que una investigación y te pueda caer una multa por protección de datos por estar difundiendo esto quiero decir son dos cosas independientemente aunque la retirada urgente actúa en ese sentido entonces actúa en territorio nacional en personas ¿vale? en españoles o personas que están viviendo aquí no quiero decir yo en Francia me está ocurriendo esto o en Italia ¿puedo utilizar el canal prioritario? pues no a estas alturas no ahora en otros países se está pensando en establecer una cosa parecida y independientemente de eso también para no dejar a la gente no simplemente por temas de agresiones o contenido sensible que estamos hablando por dar ese punto de ayuda donde pueden recurrir para diferentes tengo dudas sobre ciberseguridad me plantean dudas a nivel de usuario a nivel de con mis hijos a nivel de empresa incluso de lo que sea o he tenido o he sufrido un ciberincidente ¿dónde puedo recurrir? bueno pues aparte de que puedas interponer denuncias en las fuerzas y cuerpos de seguridad al estado que es lo que hay que hacer el teléfono de la línea de ayuda de INCIBE la línea del 017 en línea de voz o el 900 016 017 por whatsapp o arroba INCIBE 017 ¿vale? en Telegram o por la página web está el servicio de todo el mundo usuarios familias profesores empresas que han sufrido que han sufrido incidentes de seguridad o que necesitan información para que se les facilite información o se les asesore a qué tienen que hacer para poder resolver ese incidente esto es súper importante porque para no ver los desprotegidos es que además hay como una sensación generalizada que no se puede hacer nada si se puede hacer y se tiene que hacer y a ver los niveles de la denuncia de hecho la campaña de policía es uno de cada cinco delitos ya ocurren en la red tienen esa página y ese delito y van subiendo porque incluso cualquier delito físico que hoy se investiga entra de lleno en la tecnología yo conozco tengo grandes amigos de una fuerza psicopuerto de seguridad del estado que se dedican a la investigación de delitos tecnológicos y entonces prácticamente la investigación de un robo de un asesinato de un tal o sea entra la tecnología o puede ser independiente pero bueno uno de cada cinco se producen en internet cuando tenemos que tener claro que las estadísticas ocultas son mayores que las que salen a la luz porque mucha gente por vergüenza o porque piensa que no va a llegar a ningún sitio no pone una denuncia entonces en muchos casos son redes organizadas y no se va a llegar a ningún sitio porque actúan en otros países etcétera o es difícil con la persona que ha ocasionado ese daño etcétera eso no impide que tú pongas una denuncia y que conste que conste que esto está pasando que a día de hoy ha sufrido X cosa lo que sea entonces que conste están obligados a recogerte la denuncia quiero decir que puedes llegar a sitios cada vez más se están formando también quien está a pie de coger las denuncias en todo este tipo de cosas pero sí porque las cifras son alarmantes pero es que son muchas más de las que ya son no y que aparte o sea igual cuando estamos hablando de una de un grupo criminal ciberdelincuente va a ser más complicado pero en el caso de menores que no no más complicado no depende pero el menor es que hay que denunciarlo es que hay que denunciarlo claro pero quiero decir que aquí la responsabilidad de las familias no está ligada solo a ser víctimas no 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 es que nos ponemos siempre en ese papel sino claro de que nuestros pequeños que puedan ser agresores se están enfrentando nos van a enfrentar tal cual nos ponemos siempre en la parte de las familias por regla general siempre piensan somos podemos ser víctimas no claro es que haría yo si mi hijo mi hija fuera víctima de acoso escolar claro pero nunca pensamos y nunca piensas que la probabilidad es mucho mayor de que tu hijo hija sea la persona agresora porque por estadística es mayor que el número de víctimas porque a veces por una víctima no hay un único agresor hay varias personas agresoras incluso las personas que con su silencio potencian y dan alas a quien está cometiendo algún tipo de abuso o está cometiendo algún tipo de acoso acoso a todos los niveles es que el acoso la violencia en línea no difiere tanto de la violencia en el terreno físico claro y la violencia en línea no son compartimentos estancos pues tú puedes ser víctima de una cosa víctima de un acoso o víctima de cualquier eso pero que te pueda venir pues una un spreading no sé qué y un acoso y que está sufriendo diferentes situaciones y tal entonces no va tan disociado de la violencia en el mundo físico y encima son vasos comunicantes a veces se comunican este tipo de cosas y entonces hay que estar alerta pero hay que decir si tú tomas las medidas de seguridad que hablábamos al principio algo más protegido vas a estar si tú hablas y haces el acompañamiento digital activo de tus menores contándoles por qué es necesario aplicar medidas básicas de seguridad en sus dispositivos y configuraciones de seguridad y privacidad en sus cuentas en línea servicios etcétera vamos ahí si le das la confianza necesaria para que si le ocurre cualquier cosa que te lo cuente o sea no te voy a juzgar y también contarles hablarles de todas estas cosas hablarles sacarles la conversación lo que no puedes hacer es aterrizar yo cuando hago las sesiones con las familias que es como es como que flipen no tal porque yo soy muy intensa hablo muy rápido no lo he notado tú ya no lo sabías hablo mucho y hablo muy rápido me encanta hablar me encanta comunicar entonces claro cuando en una sesión es como les digo por favor hoy no es el día de llegar a casa y empezar a hablar con vuestras hijas e hijos no es el día o sea tenéis que madurarlo con la almohada asumirlo o sea unos días y luego conversaciones conversaciones en la comida a la vuelta de no sé qué preguntándole un vídeo un no sé cuánto vamos a ver una campaña esta que mira el otro día fue una charla y vieron un vídeo una campaña un no sé qué vamos a conversaciones pero esto se inicia desde pequeño o sea dices a tu adolescente de 16 años siéntate conmigo espérate que vamos a hablar y te dicen llegas igual se sienta pero llegas tarde pero llegas un pelín tarde bueno pues mil historias no sé si quieres decirnos algo para despedir no sé si tenéis alguna pregunta muchas cosas de las que queremos decir y en el S yo las tengo plasmadas en el libro bueno claro es que es lo último que iba a decir no 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 en el S simplemente porque quiero decir tengo cosas plasmadas en mi libro mi niño ciberseguridad de tú a tú que es lo que yo digo que practico lo que tienes que conocer para sentirte más seguro porque es todo lo que he ido absorbiendo yo porque yo para conocer todas estas cosas ha sido todo de casualidad mi trayectoria ha sido bastante de casualidad una cosa me ha llevado a otra entonces yo ya hace bastantes años mirando la vista atrás ya es una década relacionada con temas de ciberseguridad pero yo entre en contacto con grandes profesionales de ciberseguridad en amplio terreno técnicos en sus multidisciplinares que admiro profesionalmente muchísimo en su campo pero que cuando los conocí en persona los admiro casi más también como personas entonces se juntaron varias cosas ahí y sigo y en todo lo que es la comunidad de ciberseguridad y tal y entonces yo filtro ese lenguaje a un lenguaje de la calle a un lenguaje asequible a un lenguaje como el que hemos hablado hoy en el podcast de tú a tú vale es lo que te iba a decir porque si no asusta yo creo que a la gente le da mucho miedo meterse en movidas por lo que pueda o sea porque creo que hemos hablado a un lenguaje llano en este ratito a la fresca hemos hablado en un lenguaje llano sencillo creo que lo entendemos prácticamente todos que era esa era las palabras mejor raros pero los hemos explicado esa era la idea la idea era bajarlo a tierra sí bajarlo a tierra entonces pues este libro lo que hago en todas mis sesiones de comunicación y de formación a los diferentes niveles en centros educativos pero en empresas en usuarios en ciudadanos en general es aterrizarlo a un lenguaje que podamos entender es que si no nos podemos ¿por qué? porque empezábamos al principio que me has dicho la pregunta ¿suspendemos o aprobamos o cómo estamos? pues estamos regular tirando mal estamos en septiembre y entonces estamos ya no se lleva lo de septiembre bueno es verdad ya somos viejunos yo también da igual ahora ya es en junio ya palmó bien el verano vuelven ahora acaban los exámenes y las manos siguientes está recuperando claro ¿cómo vas a recuperar? si no tienes tiempo esto vamos acelerados espera que tenemos una pregunta me gustaría saber si hay buscadores que son más seguros que otros hay buscadores que para la privacidad son mejores que otros porque cuidan un poco más tu privacidad como hemos dicho 100% no pero te vas a un do-do-go ¿vale? y es un buscador mucho más do-do-go do-do-go el pato te vas a buscar el pato y te va a conferir mucha más privacidad eso lo tengo yo que un model por ejemplo bueno sí claro que hacen es que todo lo de los deberes que hemos dicho es que ellos ponen de su parte se dejan cosas por hacer por el camino pero es que nosotros parece que es usarlo y ya está nosotros nos dejamos nos dejamos querer no nos dejamos llevar de anda que cargo esto y lo pongo en marcha y ya está es decir ellos se ocupan de muchas cosas ellos frenan muchas cosas ellos no permiten muchas cosas que no llegan si llegara todo eso ya sería más tal pero aún así es que está de nuestra parte y como usuarios no entendemos que para poder utilizar la tecnología necesitas aplicar una serie de cosas para circular por la calle si no miramos los pasos los semáforos no respetamos los pasos de cebra pueden ocurrir accidentes con mayor probabilidad que se los vas respetando las normas de tráfico para moverte por un entorno a los menores les enseñamos que van primero de la mano y les vamos enseñando de que paramos en un paso de cebra y mira ese semáforo se pone en verde y en rojo cuando eso vamos a pasar y otro día vas al lado de ellos y les sueltas la mano y pasa contigo y otro día cruzas los dedos y sales solo a la calle y esperas que aquello que les has enseñado lo vaya empezando a hacer las normas de circulación vienen accidentes desgraciadamente sí accidentes de circulación alguien se salta un semáforo alguien cruza no sé qué un accidente de un coche sin freno mil historias en la red sucede exactamente igual necesitamos poner un poco de orden saber por dónde nos estamos moviendo y poner una serie de medidas básicas para circular con un poco más de seguridad ocurren accidentes incidentes amenazas y riesgos y encima hay malos que son kamikazes como los que van estrellando un coche pero a una velocidad más grande que son ciberdelincuentes intentando atrapar a ti es un simil por llevarlo así pues lo tenemos lo tenemos chungo lo tenemos chungo pero hay que ponerse hay que ponerse hay que ponerse quiero decir no hay que bajar las manos y decir como lo tenemos chungo nos olvidamos de esto y nos vamos a nos tiramos al mar y ya está hoy me llevo deberes nos llevamos deberes todos pero son deberes sanos yo siempre digo que cuando uno recibe porque claro yo entiendo que cuando se hablan de estas cosas y se hablan de golpe y ha sido una mínima parte y ni no hemos entrado hemos entrado en conceptos más que en desgranar conceptos ¿vale? ya habrá segunda parte sí, sí el caso es que cuando tú cuando tú recibes esta dosis de información te causa ese pellizco y miedo que yo digo que es necesario porque con el tiempo luego se relaja y se te va es el momento de decir vale pues voy a mejorar la contraportada lo tengo puesto tengo puesto nos inquietamos pronto lo que ha pasado hoy a los que vean luego el podcast a los que salen directo nos inquietamos pronto ¿a que sí? sí están un poco inquietas ¿vale? nos inquietamos pronto pero olvidamos muy fácil y bajar la guardia en cuestiones de seguridad en la red tiene sus consecuencias está claro entonces recibir esa dosis de información creo que siempre es mejor que te expliquen las cosas tal y como están con información y que tú puedas aplicar medidas o por lo menos si te viene una hostia maldada sí, sí perdonar la expresión no, pero sí, sí que no ir por la vida pensando que no, que te puedo pedir es decir que llegues y te suceda a ti o suceda a alguien de tu entorno y te encuentres con esto que tú bueno hayas escuchado algo y que entonces digas bueno pero no estoy solo o puedo denunciar o hay líneas de ayuda o hay profesionales a los que me puedo caminar y que oigas campanas si vas a ciegas no, no si vas a ciegas te estrellas está claro punto pues jo muchas gracias te emplazo a muchísimas gracias yo súper cómoda será por hablar será por hablar perdón te emplazo al siguiente Manuelitas que haremos sobre ciberseguridad en un tiempo volumen 2 volumen 2 volumen 2 porque esto es un temazo y además va a ser un temazo en está en vigor y en actualidad desde tiempos inmemoriales con lo que no le prestamos la suficiente atención en el futuro no es que vamos tarde claro los deberes los deberes que necesitamos y los deberes y te traigo pues eso hoy te traigo una camiseta para que los próximos deberes la pueda manolitera para que esto es la adopción esto es como he pasado la prueba eres manolita claro claro así que soy manolita muchas gracias Yolanda nos has abierto un poco los ojos un poco digo un poco porque tenemos faena quien quiera comprarse tu libro que entre en la página web de Yolanda Corral lo que he firmado yo lo mando lo mando yolandacorral.com yolandacorral.com bueno está también a través de la editorial la de Editorial 0x World pero bueno que si lo quieren firmado por mí pues en mi página que te lo pidan a ti que así se llevan la firma exacto y queridas manolitas muchas gracias por venir un aplauso para ellas yo me lo he pasado súper bien un aplauso para ellas por favor o sea a la fresca que estamos aquí bajo esta cintura como he dicho estamos en la gloria en la fresca este sitio me flipa o sea me encanta este sitio agradecido a mí y nada pues lo he dicho nos vemos pronto manolitas ya sabéis seguirnos en las redes en las redes en todas las redes manolitasalafresca.org ya sabéis esas contraseñas que tenéis que copiáis de una a otra hay que cambiarlas poneros la pegatina en la cámara de ver esto esto luego claro tienen que recopilar el podcast y ir parando claro es que es eso este podcast lo vais a tener que ver tres veces para ir parando y luego vais a ir tomando notas ¿no? vais a tener que ir haciendo deberes nada así que nada bonicas os emplazo para el próximo mes aquí y la semana que viene tenemos otro manolitas gracias oye de los y la semana que viene